Me llamo Alejandro. Estoy por llegar a los 50. Corro maratones desde hace 20 años. Esta vez, algo es distinto. Siento una rara angustia antes de largar. Él es Víctor. Juntos hacemos películas. Tiene un proyecto nuevo. Nada me interesa. Solo corro, hablo de parejas. Años de pareja. 10 y 15, 25. Y veo parejas. No tengo hijos pequeños para cuidar. Y tampoco estoy para acariciar al perrito. ¿Para qué estoy? Mirá, la idea de la película es una idea de Alejandro Vagnénkos, que es el codirector. Él hace unos 10 años, más o menos, había empezado a entrevistar a personas que llevaban mucho tiempo estando en pareja. Estaba interesado en eso. Y hizo entrevistas en audio, charlas, encuentros. Y estaba ahí como con un proyecto para comenzar o pensar en un documental posible. Y bueno, después lo dejó como una idea que no maduró en ese momento. Nosotros no seguimos viendo porque hicimos otras películas juntos. Y también hace como 4, 5, 5 años, más o menos, es que se le vuelve eso a la cabeza. Porque hay un disparador que es que los padres de Alejandro estaban por cumplir los 50 años de casado. Él estaba cerca de cumplir los 50 años de edad. Sus padres 50 de casados. Y Ale se da cuenta además también que llevaba ya 30 años en pareja. Con lo cual se preguntó si había una especie de mandato familiar, cultural, que hacía que en esa familia todos vivieran en pareja durante mucho tiempo. Sus abuelos también habían vivido más de 50 años juntos. Pero enseguida nos damos cuenta que él tiene que ser protagonista, que él tiene que formar parte de la película porque es muy rico eso que a él le pasa y que se mezcla con la historia además de las parejas. Entonces ahí decidimos que fuera una codirección. Y bueno, nos pusimos a laburar. Esto ya hace, te digo, como 4 o 5 años. Son creo que 14 parejas, si no me equivoco. Hay muchísimas formas, ¿viste? Hay parejas más tradicionales, hay parejas quizás mucho más libres o con otra forma de entender esto de estar juntos. Parejas que... Hasta tenemos un caso que es una historia hermosa que es el de una pareja que se pone de novio después de los 80 años. Habían sido noviecitos cuando tenían 20 y pico, 20 años, cuando era su primera juventud. Después cada uno hizo su vida por separado y se volvieron a encontrar como 50 años después y están de novios. Nosotros cuando hicimos este documental y pensábamos y pensamos en estas parejas que llevan tanto tiempo juntos, nos dimos cuenta de una cosa que es muy linda para ver y que van a poder ver en la película, que es que estas parejas viven el amor en tiempo presente. No es una historia de algo que pasó hace mucho tiempo y que ahora no está más. Sino que son 50 años de amor constante. Parejas que tienen, no sé, 70 y pico de años, 80 años y que tienen como mucho presente. Y eso creo que es muy lindo de ver. Y además que el documental, contarles que está hecho en una clave de comedia. Es un documental que es lúdico, que es para disfrutar. No es un documental solemne, sino todo lo contrario. Es un documental con mucho amor, pero también con mucho humor. Dorado 50 va a estar disponible a partir de este jueves 9 de septiembre. Lo pueden ver en los cines en Capital Federal, en la Sala Espacio Inca Gomón. Después también va a estar en Caceros, en el Cine Paramount. También en el Cine Municipal de La Plata. Y también va a estar por Cinear TV el jueves 9 y el sábado 11 a las 20 horas. Y también una semana gratuita por la plataforma Cinear Play a partir del jueves. Así que bueno, no hay excusas para no verla. Tienen todas las posibilidades para verla. Y bueno, esperamos que la disfruten mucho. Yo no me voy a cansar nunca de hacerle propaganda al amor. Ves si un abrazo es la cosa más hermosa que le puede pasar a un ser humano. ¿Y por qué incluso no hacer una película sobre esto? Hacia allá vamos.